Todavía no he podido presentar su denuncia porque la mesa de partes de Fiscalía estaba cerrada y no tengo la más remota idea de por qué delito podría denunciarme. Pero es nuestro denunciante, por lo menos Inpectore. Vamos con más audios de Marco Tulio. Bueno, yo sé que hay que seguir sacando que ahora que vuelva a dar para todos los regidores. Y yo no tengo nada de que estamos cambiando. Contra la señora Palacios y Daniel Llovera por estar pasando fragmentos de conversaciones. O sea, eso ya es más grave, ni siquiera pasan el audio completo. La vieja táctica de matar al mensajero cuando no gusta el mensaje. Pero el mensaje de Marco Tulio Gutiérrez, conocido a través de sendos audios propalados anoche por tribuna abierta, ha tenido más repercusiones de lo que él mismo supuso. Pero como Marco Tulio Gutiérrez explayó con sus interlocutores en los tiempos en que cocinaba sus estrategias para concretar su intento de revocar a Susana Villarán, su mensaje, o más bien sus audios, resultaron ser más extensos de lo que se creía. Mira, una maniobra podría ser, podría ser si el amigo, si logro, comunicarle con Pepe. La tribuna abierta ha obtenido nuevos registros de las conversaciones que tuvo el vocero mediático de la revocatoria y ahora denunciante de periodistas, los mismos que serán propalados a continuación. Pero antes es importante hacer un repaso de lo que dijeron en la mañana Marco Tulio Gutiérrez y al mediodía el principal señalado por este último como el financista principal de la revocatoria, el congresista y secretario de Solidaridad Nacional, José Luna Galvez. Empezamos por el parlamentario, quien de buenas a primeras negó conocer al responsable legal de la revocación, Carlos Vidal Vidal. No lo conozco, nunca lo he conocido, no trabaja para ninguna empresa mía, ni nunca lo he visto. Ya averigüe, ya averigüe, definitivamente. Yo me he dado el tema de averiguar todo este tema. No tiene nada que ver con nosotros. Miren, yo no puedo responder por lo que diga, este, dos terceros se pongan a conversar. En otro momento, Luna Galvez, magnate de la educación superior, intentó desviar el tema por el lado de una presunta organización dedicada al chuponeo. ¿Quién financia los chuponeos? ¿Quién financió el chuponeo contra Luz de Flores? Que le dio la alcaldía a la señora Susana. ¿Quién financia el chuponeo? ¿Quién financia las trafas de la reviene? ¿Quién financia todo eso? Eso sí es ilegal e inmoral. En cuanto a Gutiérrez, por la mañana estuvo en RPP y a su salida hizo estas declaraciones sobre las que hay que destacar primero, que admitió que eran sus palabras y su voz. Reconocimiento importante, pues anoche señaló que alguien lo había imitado. Mandábamos el mensaje cruzado, el mensaje equivocado, para ver cuáles eran las reacciones posibles, porque no teníamos tampoco certeza de que esta gente estuviera realmente en situación de infiltrados. Y segundo, su advertencia de denunciar penalmente a cinco personas, en particular a la directora de Tribuna Abierta y al reportero autor de este informe, por haber difundido el material en el que compromete a José Luna. Así es, incluye a cinco personas, al señor este que ha realizado la conversación y que lo hemos identificado, gracias al audio, finalmente, que fue difundido ayer, contra la señora Palacios y Daniel Llovera, por estar pasando fragmentos de conversaciones. O sea, eso ya es más grave, ni siquiera pasan el audio completo, pasan fragmentos editados esprocesamente. Y en la implicación, lógicamente, está la señora Susana Villarán y el señor Juan Manuel Velarde. A las cuatro de la tarde, Marco Tulio Gutiérrez, Carlos Vidal y dos personajes más, uno de ellos llamado Antonio Aguilar, un abogado cercano a Ángel Delgado Silva, exregidor de Solidaridad Nacional en la gestión edil de Luis Castañeda, llegaron a la sede de la Fiscalía de la Nación para presentar su denuncia contra la alcaldesa Susana Villarán, el personero de Fuerza Social Juan Manuel Velarde, contra los periodistas de Tribuna Abierta y además contra Augusto Álvarez Rodríguez de ATV Más, por haber sido quien propaló los primeros turbio audios en febrero pasado. Carlos. La denuncia está dirigida contra un ciudadano de sigla JPG, la señora Susana Villarán y el señor Velarde Pairazamán, su representante legal y por la difusión que se ha hecho de este material ilícito, aduciendo el interés público por parte del señor Llovera y de la señora Rosa María Palacios y del señor Álvarez Rodríguez, también lo que también tiene que ver en este asunto. Al final, los denunciadores no pudieron ingresar a tiempo a la Fiscalía. Su denuncia entonces queda pendiente quizás para mañana. Este programa presenta ahora nuevos registros de conversaciones entre Marco Tulio Gutiérrez y dos personas más en el marco de sus intentos revocatorios. Allí se incide en el apoyo decisivo y financiero que habría dado José Luna a la campaña de revocatoria. Entonces, doctor, ¿cómo vamos a hacer con las planillas que yo tengo? ¿Las guardo? Las guardo sin desaparecernas, porque imagínate, si la presa se entera y ha seguido sacando firmas, como para el futuro y todo, como lo que yo con la mayor concha del mundo digo, no, desde el 3 estamos sacando, vamos a hacer planillas. De inmediato, Gutiérrez y sus socios comentan los denodados esfuerzos que deben hacer para cumplir con las metas que se han trazado. ¿Qué es lo que se ha programado durante la semana? Vamos a leer todavía, pero vamos a leer el programa. ¿Y no vamos a lograr cuando es sábado? Escucha, vamos a ver, ¿qué podemos hacer razonablemente? ¿Y qué mentira decir este domingo para que no haya festival de playas? La verdad es que no me puedo comunicar ni con Pepe. Con Pepe, si Pepe pudiera mandar gente a las playas, bacán. Gracias, el festival de playas. El festival de playas se suspendió la vez pasada por la presunta plenaria de distritales. ¿Qué lo hacen los plenarios? Ya no hay historia. Ya mi capacidad novelística ya está siendo deteriorada. Y estamos recorriendo todo el sábado, viernes, sábado el mismo, vamos a recorrer todas las discotecas, nos vamos al sur. Podemos decir el sábado a la noche una discoteca. Está sentita, hermano, hasta ahora la elección. Y decimos que son bien, vamos a recorrer porque estamos trabajando en toda la discoteca a nivel de todo... No, pero todos estamos trabajando. ¿Cómo vas a estar canjeando tú campañas de 40.000 signos por... Tengo que hablar con Pepe Lunga. Luego, Marco Tulio vuelve a sus referencias al importante rol que juega José Luna Galvez para abacar a Susana Villarán, así como a sus conversaciones con Luis Castañeda. Pero es en general que la gente cree que está loco, ¿no? Entonces, que está como sos. ¿No? Tal que aporte. Y que Lucho me hizo un día... Y es en general, con esas ideas locas que tiene. ¿Cómo lo soporta? Yo le digo, por ejemplo, tengo que soportar a todos los entes. Entonces, estoy preocupado en que no se le salga a nadie del pueblo. Pero es gracioso, ¿no? Porque, en verdad, yo no sé si es que Lucho, Lucho, Digo, Luna, de pronto lo está cojudeando bien. ¿Y va a poder ese mil millón de soles? ¿Tendrá Luna el mil millón para regalar? Bueno, pero lo sé. ¿O regalar 50.000? Es una cosa que va a dar mil millones de soles. Hasta donde yo sé, el Luna está... Recuerdo que no fuimos. Lucho debe tener cerca de 100.000. Me lo ha dicho, Pata, que es de gente en parte. Luna debe tener como 100.000 filo. Eso es el plan pasado, se le quiere hacer. Con mi calidad de vida. Pero es que es fácil, pues, de mano. A él es fácil. Es lo que yo le digo a él. Digo, señor Pata, le decía, hermano, consiguen de 20 en el... Cuando te empiezas para ir a sacar... ¡Bah! Cuando consiguen 20, a toque. Le digo a uno, el otro al otro, el otro al otro, tienes 25. Y a no 20. Y eso es lo que está pasando en Santa Rosa. Si, ahora fue... Sí, me acordaron. Con los muchachos, los muchachos estaban, este... Yendo por su gasocito, su almuerzo. Usted se encuentra con la gente de Vidal en Ancón. ¿Cómo se está pagando? Nada, ¿por qué? Yo creo que es la vuelta de las usadas. Se me está pagando 50 soles. Arce, ayer me dijo, pero el cholo Arce de Santa Rosa va a seguir vindo. Y me dijo, mira, ¿qué ha pasado? Me han cagado, porque ahora te iban 30 soles. No me han cagado en los jugos para que salgan por el tracito. Bueno, pero te beneficien tú y también te pasaban los beneficios a nosotros. Pero siempre ese es un rollo de él, porque él quiere matar a la de Santa Rosa. Ya está usando la de Vidal, ¿no? La presidencia. Sí, ya la entregaba. La entrega ayer. Ya. La entrega. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es ir de nuevo a... Porque ya tienen como 20.000, 30.000 firmas los del mercado central. Hay que cambiarle la hoja. Hay que decirle, dice, es que son para todos los regidores del Unido. Claro, o sea, hay que seguir sacando a la que vuelvan a ver para todos los regidores. Y punto. Claro. Yo no contigo nada de que estamos cambiando. Nada, ni la verdad. Si yo converso con Pepe Jornal, así no me llamo. Ya sabemos que tenemos el respaldo de esa figura para decir, ya hay, ya hay más. ¿El Pepe, cuántas firmas le han hecho de llamar? No, siempre no puedo comunicarme con él. No contesta, no contesta. Ni a mucho lo llamaba en ese momento. Estaba más asado el tío. Es un poco incómodo para mucha gente que hagamos el papel de mi cama, ¿no? O sea, limpiamos la habitación, el dormitorio, le ponemos la sábana, la almohada, viene el luchito y se echa ahí, ya. O sea, y se acabó el asunto. O sea, tampoco es así. Y alguna gente me decía, bueno, pero ni siquiera nos llevaría la lista. No, o sea, pero mira, en política tú tienes que tener tu propia organización. En otro momento, Gutiérrez y sus interlocutores se refieren a un hecho ajeno y anterior a la revocatoria. El de las pasadas elecciones municipales. No obstante, es importante destacarlo porque grafica la idea que tienen los amenos parlantes de la práctica política. Allí mencionan a Luis Castañeda, a Walter Menchola y al exteniente alcalde de Lima, Marco Parra. Y hoy día me confirmó Lucho cuando dijo ningún compromiso, con nadie, con nadie. O sea, con lo cual me decía, todo el que hoy se rompa por esto, ni sueñe que la tienen comprada conmigo para ir en una lista. O sea, era obvio que el cajero es Menchola. O sea, Menchola y Parra son los que, igual nomás, es el que, los que analizan, a los que manejan la presión en Colombia. Son los cajeros, son los que llamo y te cuadran. O sea, José Pelea dice que se ha alejado. O sea, ellos son los que los pone él para que cuadren a todos los candidatos. No quiere ser candidato. Ahora, yo me imagino que lo que está pasando con Burgos, con Sierra, es la consecuencia de eso. Porque saben, de que por qué carajo tiene que estar entregando dinero y encima está impidida que lo pongan o no lo pongan. Porque muchas veces ha pasado. Que ponen dinero hoy día. Te va ya feliz de que lleves candidato. Y al día siguiente, pute, que le vieron a otros. Como el chiquillo. Chiquillo de editar. Ah, de editar, sí, verdad, ¿no? Y simplemente, y a veces te devuelven la plata, y a veces no te la devuelven, no te devuelven la plata. O sea, con la mayor mucha. Yo le dije algo de Chiquillo. Lo llamé porque... ¿A lo conoces a Chiquillo? Yo estaba en ese momento en el despacho de Marco Parra. Y Marco estaba conversando con Juan de Pechola y con Castañeda. Ahí se me hicieron. Ahí tenía una oficina. Yo era solidario. Y se está cruzando la de un brazo. Y dice, no, hace un juego de... Hoy Marco, el hecho de que tenga un tipo de candidatura, él no va a ir. Pero si usted me ha gastado como 100 mil dólares. No, 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 va a ir a eso, no, 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 va a ir. Va a ir otro. No, pero como... No, 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 va a ir a otro. No. Quizás haga lo que quiera el perigo, mano. Y se fue. Entonces, sigue en mi pata. Y ahí pusieron a Don Puy. Se lo ponen a Dios. A ver, se me enteré que era Don Puy. Y lo llamo y le digo, oye, Gerardo, ¿qué? También te compré, porque ya te han votado. Como me he gastado plata. No, ya que te he hecho un poco. No, yo no, no pasa nada. Yo soy el bebé de ahí. Marco Parra, me, me, estoy con Marco Parra. Ah, bueno, yo te dije. Juan de eso, que se puso perigo. Unidad nacional, todo vital. Sí, pintó todo vital. Unidad nacional, chica. Después puso de borrando, todos pintos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y este es... Qué horrible, ¿no? Horrible. Entonces, es así. Es el mejor es por eso. Yo entiendo de que en realidad, nosotros estamos trabajando, lo que viene a meter, por la idea de que haya algo. Claro, claro. Se va a decir nada. Se va a decir nada. Pero lo que venga después, yo la verdad que lo veo bien. Sí, Lucho seguramente va a llegar nuevamente a la alcaldía. Yo regreso el consultor de 74 mil soles. Por lo tanto, esta vez será más. Pero punto. O sea, el problema es político. En diálogo con tribuna abierta, Marco Parra negó que ello hubiera ocurrido y se distanció de la figura de Gutiérrez. Cualquier tontería que haya hablado Marco Tulio, a quien, por cierto, gracias a Dios, no veo hace muchísimo tiempo que él mismo dé las explicaciones, sinceramente. Mira, la verdad, ya a nivel de conversaciones, de lo que hayan podido decir o dejar de decir nada, sinceramente, no tengo la menor idea, además, con quién ha hablado Marco Tulio. No sé absolutamente quién puede ser, porque es que no voy a estar pidiendo sobre, además, ni siquiera sé con quién habló Marco Tulio. Marco Tulio Gutiérrez está en todas, en las playas, en reuniones, en RENIEC, en la fiscalía, pero sobre todo, en conversaciones que primero niega y que luego reconoce. Después de haber puesto él mismo en escena a José Luna y a Luis Castañeda, como los hombres detrás de la revocatoria, ahora esconde la mano, pero es él mismo quien ha señalado con nombre propio a los cerebros de la campaña contra la actual administración municipal. Y en medio de todo, Carlos Vidal Vidal parece seguir haciéndose preguntas. Gracias.